Hola, en este video les quiero platicar sobre TransferWise, que es la plataforma en línea para enviar y recibir dinero de manera internacional, la que actualmente yo utilizo para enviar dinero de Alemania a México. Por ejemplo, TransferWise, si tú quieres enviar mil euros, te va a decir tal cual la comisión más económica que ellos te van a cobrar, o si quieres una más rápida, depende de tus tiempos, lo que será el tipo de cambio y el beneficio que recibirás actualmente. Si se comparan precios, ya sea con bancos o algunos otros servicios en línea, TransferWise te dice, o te compara más bien, lo que podrías estar recibiendo si realizas tus transferencias, ya sea por medio de los bancos, que sabemos que normalmente cobran comisiones más altas. Por ejemplo, si comparamos TransferWise con BBVA, la comisión del banco es de 28 euros, y lo que terminaría recibiendo la persona que le envíes el dinero sería cuanto menor. Por eso me agrada TransferWise, ya que la comisión es un poco, o es demasiado baja en comparada con los bancos, o inclusive también en comparado con Transfer, con Western Union. De igual forma, yo obtuve una tarjeta de débito MasterCard que me permite tener una cuenta de débito con ellos, el dinero está seguro, que lo puedo utilizar, ya sea cuando esté viajando, y que tendré una cera comisión por transacción. Lo único que TransferWise gana es la conversión del dinero, ya sea euros, hacia la moneda donde vaya a estar gastando o usando el dinero. La ventaja que tiene TransferWise es que el tipo de cambio es el actual, tú lo puedes monitorear, ya sea con páginas como xe.com, Google, Yahoo, que el tipo de cambio es el real y no está tan diferente al actual, como los bancos tienen un mayor margen cuando se manejan con tipos de cambio. Es una plataforma confiable, ellos están basados en Estonia, están promoviendo mucho lo que es la digitalización y la movilidad. Yo la recomiendo bastante, podrían aquí registrarse sumamente fácil, les dejaré el link aquí en la parte del video, solamente tienen que entrar, dar sus datos y les pedirán ya sea la dirección o algún comprobante de identificación oficial, ya sea pasaporte o para que puedan obtener su cuenta con TransferWise. Sin duda yo la recomiendo por los beneficios que les comento, bajas comisiones, rapidez y te muestra tal cual lo que el beneficiario va a obtener. ¡Gracias!